Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el día que hayas hecho click, de verdad muchísimas gracias por estar por aquí Gente, hay colaboración de Warcraft, por favor, disculpadme mi pronunciación, siempre me cuesta este juego Hay ciertas skins, pero esto si queréis, como son de skins que no es de temporada, es simplemente una colaboración Yo creo que mejor en vez de hacerlo un vídeo también en concreto, ya lo digo ya aquí, ya sabéis que está la colaboración Y nada gente, también recordar que está en la tienda, están los packs estos de, bueno en realidad son estos, vale, todos estos, vale, todo esto A mi y todos, creo que también todos estos de aquí, vale, por si queréis, estos son con fichas Yo, yo me he comprado alguno, me he comprado a la race, pero no me acuerdo, race no, a la ace, me he comprado un skin de la ace, pero no me acuerdo de cual, si te soy sincera Ah, míralo aquí, estos, estos colores me gustaban y simplemente pues me la he comprado de Hanzo Spark Este es uno de los equipos también que hay, y también estos, por si también las queréis, vale, que han liberado Y bueno, pues gente, voy a decir una cosa, tengo 30, vale, tengo 30 de diamantes, de prismas Tengo a Reaper, como Reaper también me gusta como está en este caso Creo que el próximo va a ser, me faltan 20 para poder desbloquear a Genji Así que depende del que sea la temporada 13, la mítica Compraré o este a Genji o la que salga, que no se sabe cual es Vale, pues dicho esto, dicho que está la colaboración de Warcraft Que lo puse por Twitter, gente, si no me seguís por Twitter, no sé por qué no me seguís Porque allí pongo vídeos, cosas que se me ocurren Vamos, un poquito más de mi día a día, que no son los vídeos Pues dicho esto, vamos a darle caña Hay un, quieran hacer, no sé si se lo habrán hecho desde que yo lo he anunciado Bueno, desde que yo estoy subiendo este vídeo anunciado, no, yo no he anunciado nada de Overwatch Ya me gustaría a mí, pero bueno Me refiero que quieren hacer un pequeño nerfeo De hecho, vamos a ver, creo que no están ahora A ver, el 3 No, no han hecho el... No, no, ay pobre hace Cuando veo el nerfeo que le han hecho, mi cachis en la mar Bueno, pues quieren nerfear Creo que todavía no ha salido el parche Porque si no saldría aquí Y veremos a ver qué tal Porque, a ver, yo creo que no todos los tanques tienen que hacerlo Veremos a ver cuando salga Ahí sí que haremos un vídeo más En concreto A ver, ahora me apetece Es que me apetece No sé qué héroe me apetece de tanque en estos momentos Si os soy sincera Vale, hace tiempo... Bueno, voy a jugar con esta Con Junker Queen Ahí, yo... Esta de Diosa, a mí me encanta De Junker Queen Me encanta esta skin Es que me encanta Me encanta Me encanta esta skin Así que vamos a ello, gente Vamos Vamos a ello, gente Ok Mierda, me he venido persiguiendo a la Moira Quería venirme para allá No pasa nada, no pasa nada Va, me saco... Ay, mierda Me he equivocado Vale, tenemos una de estas Vale Ok Vale 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 Vale, necesito retirarme Ahí, le he calculado He calculado mal He calculado a la Brigitte Que se ha muerto Vale, vale Ok No sé ni cuánto tengo Pero bueno ¡Uy! Una Willowmaker Agrupaos, por favor Agrupaos Mierda No he señalado la que yo quería señalar Vale Vale Ven, ven, ven La Willowmaker Está ahí Ahí está Bueno, no la he matado yo Pero bueno Ya me entendéis Mierda, necesito Ahí está Muy buena Muy buena Tío Ahí está Me la he cargado A la Moira Espérate Que la Willowmaker Está ahí Y me mata Espérate Ven, ven, ven 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 Ya me estás Jodiendo No ha venido Ni uno A ayudarme Ay Bueno, bueno No pasa nada Pasa nada No pasa nada Vale Está por aquí Vengo por aquí Vale, está ahí Vale, está ahí Está ahí Vale, bueno No pasa nada Eh, eh Ay, tío No estoy dándole bien Tío, estoy con el cuchillo Como se nota Que llevo tiempo Sin tocarla A la pobre Ay, ay, ay Hay todos Hay todos Vale Tío Tío, tengo que volver A llevarla Más A Junker Queen Porque Junker Queen Si sabes manejarla Es un tanque Muy poderoso Aunque no tenga escudo No tenga como D.Va O Reinhard Reinhard Depende mucho A mi parece Reinhard Tiene mucho Depende mucho De su escudo Pero Si sabes realmente Manejar a Junker Queen Te haces unas kills Tremendas Tío El El Lucio Que es El El support Es el que más Ha Ha hecho de kills Bueno, no pasa nada Vamos a ello Gente Yo la considero A este A este tanque Muy fuerte Tío, en serio Vale Tío, me la ha quitado Ay, ay, ay Se ha ido Se ha ido Se ha ido Se ha ido No pasa nada Se ha ido Me cago También normal Que hace daño Necesito curación Tengo aquí a 20.000 Del equipo enemigo Y aquí estoy yo solita Tío ¿Qué hacéis todos? Meteros Que vamos a No pasa nada No pasa nada Yo creo que Sinceramente Que Lucio Se ha equivocado De De la manera De jugar En esta partida Tío 13 Bueno, que lo estoy diciendo Irónico, eh Que está Espérate que me venga Por aquí Tío, no puedo, eh Me mata Me mata Me mata No te Ay No ha podido La otra No ha podido La otra La Moira Tío, es que El Lucio No está No está haciendo Mucho, eh Bueno, y la Moira Es que tampoco Es que yo no puedo Es que me quedo también Sin vida Si no me curan No puedo más Dale Aquí ya nos hemos Ahí está Ahí está Bueno, he hecho Ocho Y dos Asistentes Y eso Solamente ha muerto Dos veces Y es que no me fío Es que están Tienen por aquí También Claro Es que este Tienen Bastante Tío Me estás diciendo En serio Tío No puedo, eh No Lo siento Estoy hoy Estoy hoy Inútil Con Ay No ha podido La Moira No ha podido La Moira No ha podido No ha podido La Moira Tío Me estás pastillando Que los dos Supports Llevan Los que tienen Más kills En mi equipo Estoy flipando Tío Nada pasará Mientras ganemos La partida A mí me da igual Las kills Siempre que también Estemos De equipo A ver Vale Hay una Hilari Tío Que haya tenido Que sacar Yo no he podido Ha venido Por mí La La Zarya Ha venido Por mí Tío ¿Por qué? Yo para mí Que debería De estar Haciendo Más daño Pero solamente Llevo Tres mil De daño Me está Fastidiando Vamos Venga Tío Y el Lucio No ha No ha perdido No ha muerto Ni una vez Mierda Me ha matado O sea Como se va Regenerando He tirado La ulti Vale Venga Va Nos van A Ok Vamos A ello Gente Llevo Tres mil Trescientos Jolín A ver Si veo Que no Me cambio A ver Vamos A ver Nada Es seguro Eso es Vamos Vamos A ello Gente Vamos Gente No hay Que fastidiarlo Muy bien Lo ha dicho Cassidy Vale 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 Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Tío Ahí Ay Mierda No se ha caído Para abajo No puedo No puedo Ala 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 Vamos Vamos A ver Diva Diva Te elijo A ti Y aunque No se Si Diva Si Bueno Diva Con A ver Es que Diva Diva Hace Mucho Daño Ay 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 Necesito Irme Necesito Irme Y ha venido A por Mi Me cago En Todo Bueno Tengo 35 36 Vale Vamos A intentarlo Una vez Más Vale Si no Me Me Coloco Así Sigma Vale Vale 28 29 Vale Diva En la distancia Es muy Buena Vale Le hemos quitado Al support Ahí Está El otro También Ok Vale Muy buena La de uno Que era el Lucio Este tiene Que tener Tiene que tener También Conocimiento No 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 ponerse No ponerse Aguantar Aguantar Hay Hay que aguantar La posición Hay que aguantar Mierda No he puesto El escudo Antes Ay mierda Perdón Vale Venga Si hago así La tiro La tiro La tiro Si voy así Voy bien Voy bien Voy bien Ahí está Ok Victoria Eso es Y ahora Este va afuera Va afuera Va afuera Hemos terminado Con explosión Pero Muy guapo Muy guapo Muy guapo Vale El Lucio Se lo merece Yo lo siento Pero el Lucio Se lo merece Y yo creo Por como está La Asse También Se lo merece En este caso Se van a llevar Mi elogio Los dos Vale Tío pues Me ha gustado Mucho Volver otra vez Con Junker Queen A ver Quítatelo Vale Ok Vale Gente Está El trailer De la colaboración De World Warcraft Vale Está Sobre todo Por mi twitter Está Mejor Explicado Bueno Y está también Lo que es De las páginas Oficiales Están los retuits También Estamos a punto De llegar A los 800 Vamos subiendo Cada día Más De verdad Muchísimas Gracias También por el apoyo Tanto aquí En youtube Como en En este caso Pues twitter También Vale Y Gente Perdón Disculpadme Si todo va bien Esta semana Esta semana Porque esta se va a subir Domingo He tenido Digamos Los dos días Que podía hacer Directos Que no trabajo He tenido He tenido Unas reuniones Pero reuniones De trabajo Improvisadas Con eso Me ha tocado Mucho la moral Porque voy a empezar Esta semana Así que A la semana Que viene Si todo va Bien En la plataforma Morada Empezaremos No voy a decir La hora Porque no sé La hora Que me pondré El martes Pero estad atentos Sobre todo Seguidme por twitter Que por ahí Lo anunciaré ¿Vale? Porque el primer directo Va a ser más hablar Si jugar Pero Digamos que va a ser Otra vez Para yo poner Todas las funciones De la plataforma Morada Para Si está bien Dar El próximo Para poder hacer Multistream ¿Qué me refiero? Aquí también Porque tendremos La plataforma Morada Y aquí Menos El primero O puede ser Que incluso Hasta el segundo Pero si no El tercero Si quedaremos Multistream Así que Dicho esto Me despido De todos vosotros Incluso Si salen cosas Como por ejemplo Lo del Warcraft Pues Lo miraríamos Incluso Hasta en directo Se ven Muchas cositas ¿Vale? Yo espero De verdad Ningunas reuniones Improvisadas Que dura Tío Han durado Cuatro horas Cuatro horas Esas reuniones ¿A quién Se le ocurre Meternos Cuatro horas En un aula? Ay Nada No pasa nada No pasa nada Eso tenía que ver Antes Naida No te cabres Que Me han Fastidiado Esta semana Por lo demás Gente Empezamos ya Los directos Sí o sí El martes Así que Me despido Todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.